Y yo creo que en algunos momentos ha funcionado bien, obviamente lo hicimos para tratar de lograr éxito en algunas cosas que estuvieron complicadas, como la falta de gol que tuvimos en varios partidos de eliminatoria. Y en un partido, primero contra Bolivia, pero fundamentalmente contra Paraguay, se hizo un buen juego y se tuvieron llegadas y creo que le aportó al equipo. Y además, por lo que hemos visto en estos días, de los jugadores que ya estaban y algunos que han llegado, hay jugadores con condiciones para jugar ahí en esa segunda línea de ataque detrás del centro delantero. El entorno, o sea, lo exterior a la selección, se maneja por sensaciones, como que, por ejemplo, Bolivia nunca nos ganó Montevideo, pero esas cosas no tienen nada que ver con lo que va a suceder en el partido. Es un equipo muy lógico, da lucha en cuanto a integrantes, bastante parecido al de la Copa América, pero ese dato de que está organizado es un equipo bastante lógico, tiene algunas individualidades que pesan y, bueno, tenemos que tomar nuestros recaudos y hacer las cosas que necesitamos para cumplir con el objetivo de este partido, que es ganarlo. No nos planteamos ningún otro resultado antes. No quiere decir que demos por hecho esto, pero es muy probable que nos cuente bastante, si es que lo logramos. Gracias. Gracias. Gracias.